Música ¿Qué pasa cuadrilla? ¿Cómo estáis? Mirad, quería enseñaros una cosa y es que uno de los días en los que Alejandro y yo fuimos a Sevilla compramos esta mochila mochila negra muy mona que yo ahora la veo a pañadilla ¿Y para qué la compramos? Pues ahora, más que nada la compramos para llevar las cosas tripos de batería, palos selfies, cargadores y todo eso que yo he pensado, se le puede poner aquí un yo veo soñándose por cierto, habéis visto mi pelo ahora no puedo quejarme porque estoy monísima me ha dejado más capaña y ya voy a ponerlo que parece que está un poco torcido estoy aquí contándole a la cuadrilla ¡Ah! ¡La mochila! que compramos esta mochila ¡Holi! para meter eso Nuestra cosica cuando nos salimos por ahí y yo estoy pensando que le voy a poner por aquí un... ¿Soñándose? yo veo soñándose con el logo aquí de YouTube yo también lo veo ¿a que sí? es bonito, es que ese YouTube, ese soñándose a mí me gusta ¿y cómo lo haría? con cuidado ¿pero pondrías el símbolo de YouTube aquí? ¿tú sabes que creo que es nevera? no veo hombre, toca no toca aquí, toca aquí que no, que no me voy a llegar yo lo probaría que no me voy a llegar pues eso el... el... esto de YouTube aquí el símbolo y luego aquí soñándose no yo veo soñándose porque son muchas letras para leer claro, es que no cabe soñándose no, aquí el YouTube el YouTube aquí el soñándose aquí no ¿no? ¿tú para publicista o no, verdad? ¿qué se tiene que ver? soñándose pues eso vale ¿de qué color? a rojo el de rojo ¿pa' que se vea? vale pero es que ya el símbolo de YouTube es rojo ¿y? va a ser todo rojo ¿y? pues no me gusta a mí por blanco vale bueno pues vamos a retornarla que ahora nos vamos por ahí nos vamos de viaje aguanta aquí ¿qué le gusta? ¿cómo le gusta la cámara? mira, mira qué pelo mira qué cambio de luz mira qué qué listo lo tengo ya estoy mona, la verdad me encanta ¿por qué te vas? a ver ¿a dónde vas? ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? Simona 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 que se cuela por todos los lados como queda una rendija a mí se cuela la marísimo bueno primero y principal toallita importante después como toda la vida de Dios la muda blanca blanca ¿blanca por qué? porque en mi casa es blanca porque me gusta a mí porque yo le he hecho la guía y se queda bonito y un pantalón vale ¿qué quiero decir con esto? ni idea, ni idea, ni idea explica, explica, explica lo voy a decir dime, 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 dime cuenta, cuenta cari, calla esto sí porque es que no me va bien y él me lía, me lía esto es algo que aunque no lo habéis visto estos días atrás que hemos salido nos ha acompañado siempre claro porque lo he necesitado porque puede pasar y sorprende y sorprende y cuando menos te lo esperas así que siempre una muda el día que fuimos a la feria del gurumero pues nos sorprendió y allí estábamos nosotros perfectamente la bolsita de basura este cacharro tenemos que hacerle algo porque siempre está torcido ya y creo que ya sé lo que le voy a hacer ¿veis? mira está flojo le voy a tener que hacer yo algo y así es lo que le voy a hacer ya ahora no pero en otro momento sí el día que fuimos a la feria del gurumero había una bolsa en el coche yo normalmente llevo un rollo sí pero nos quedamos sin bolsa eso es verdad ¿qué pasó? que el día de la playa pues volvió a ocurrir y no teníamos bolsa ahora ya no puede fallar compré ese día en la playa un rollo de bolsa es verdad que por eso vi la cosa del carrefo porque no metí con un carrefo rápidamente y ya está ¿qué pasa? que hoy pues lo llevo todo el otro día llevaba pantalón y eso me faltaba la bolsa hoy lo llevo todo pues hoy que lo llevo todo todo perfecto no me va a dejar nada mejor no pero mejor así que ahora metemos si el truco es llevar para no usar siempre la batería ¿se puede meter aquí? sí sí ¿y un cable no? ¿o qué? la batería y un cable sí no me haces nada a ver pelillo que cogí así mono en brazos así que nada que os dejo que me voy a peinar un poquillo porque no me he peinado mi pelo está así de mono y sin peinarme y nos vamos que os venís con nosotros que tenemos que hacer cositas pues ya nos vamos por ahí que os llevamos de paseo y pipí ¿y dónde os llevamos? a un sitio donde hay muchas cositas vamos a Leroy Merlín porque tenemos que mirar el barniz un barniz de barco porque no sé si le enseñaste la tabla la encimera del mueble al final no todavía no no, ¿qué encimera del mueble? la nueva no, no, todavía no bueno y un barco un barco un banco que tenemos un barco que hemos comprado y le vamos a dar barniz un banco que había en el patio que está lijado y como estaba la intemperie pues había salido es el banco de mi suegro ese banco lo tenemos desde que pusimos el bar mi suegro nos lo hizo y la verdad es que de todas las cosas que nos ha hecho él lo que más pena me da yo creo que es el banco no sé por qué es a los que más cariño le tengo y seguramente será lo que menos haya haberlo hecho eso es de la forma más fácil entonces sí que es verdad que lleva muchos años en el que no se ha tratado que sí que él lo trató y Alejandro lo ha lijado y le vamos a dar el el barniz porque aquí se utiliza para mantener la madera el barniz de barco así que vamos a buscarlo al barniz del barco comentando que es que por el tema de salir entre la humedad aquí la madera hay que cuidarla muchísimo más que arriba entonces vamos a ver eso y vamos a ver más cositas y os voy a decir una cosa mi cariño en el Ikea no discutimos pero en el Leroy Merlin hay variedad a bombillas pues ya hemos llegado porque hemos venido efectivamente aquí estamos ahora nos vais a ver en nuestra salsa en acción así que nada a ver si nos ayudan a elegir suelo para la terraza y luego ponemos pero si lo vamos a pintar para cuando podamos ah vale mirad os voy a enseñar que yo quiero a ver me gusta mucho este ese el negro me encanta ya está bien pero voy a dar la vuelta este este es el más práctico a mí este para este es papá si llevas un azuleo blanco un beso de 30 hasta el duelo no te vas a poner yo más barato que tú venga vámonos pero seguro que yo más bueno es el mismo no que no crean que no podemos si el mejor este mira el hielo que aquí aquí hiela mucho a ver que ahí no vienen las características que hay este no es este no es antideslizante si pone antideslizante aparte que ese es de interior no es antideslizante cari venga alejandra utilizaba aquí la lógica antideslizante tachado no que no te caes porque es antideslizante pues no está bien expresado ah para ti no antideslizante no ay mira que que guay el rodapié de este pero este es interior y tú quieres exterior porque es pero si te hará lo mismo no 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 da igual no bueno que no nos liamos más pues será este pon la hucha venga aquí me estoy echando un euro para el suelo un euro para el suelo si queréis os doy el número de teléfono y le hacéis un vizu un euro un euro para el suelo vamos para adentro hay un stand todo de aceite para para la maderita será que se viene el tiempo de arreglar las cosas con y ¿cuál necesitamos eso hidrofugante 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 sobre la vida pues llamamos a la isabelite que no la resuelvan es verdad ella sí controla más estas cosillas incoloro brillante incoloro mate el banco era brillante era brillante que tenía aquí en directo delante de todos los tres espectadores tiene tres tonos al tercer tono colgamos atención está sonando primer tono segundo tono te acepto no le vamos a dar una oportunidad más hola ama escúchame hay barniz mate y barniz barniz brillante pero la mayoría son brillantes el brillante es mejor para luego limpiarlo y para todo si vale vale o el satinado no satinado no pone el casito brillante y luego hay uno que pone mate vale te cojo una pero te si lo he visto por aquí tapaporos de medio duda resuelta el otro que ya le pasó brillo porque para limpiar después es mejor yo cuando estaba hablando con ellos digo pues sí consejos consejos hay que quien sabe hay que escuchar hay que recurrir a las madres es verdad es que la mía está más lejos y la mía me va a decir eso es lo mejor con cera la mía es que de la vieja escuela la isabelita está más actualizada en estas cosas porque están aquí los dos tapaporos este no porque habremos cogido luego le he cogido a mi madre una cosa un limpiador reparador de muebles de madera a los muebles de casa y unos guantes y eso llevamos de momento así que vamos a buscar bombillas que tengo pocas luces ay el otro día compré mi tía si vos corta ya no mira quiero que me lo haga como yo quiera pues tiene que ser como él quiera no te he dicho yo algo si ni siquiera me has dejado hablar te estaba diciendo algo y te he dicho fino y me he callado quiero que me lo haga con un panel finito que sí pero el panel hay que sujetarlo con algo a que sí pero si eso no va a llegar a nada no sabe lo que le estoy diciendo pero ya me estoy llevando la pantalla si va con un a que lo hago yo y la otra que manía tiene si te he dicho que sí que te los hago yo pero si es que me da igual hacerlo yo yo no le voy a dar tantas vueltas que vueltas si no sabe lo que te estoy hablando si que tiene que ir cogido con una escuadra pequeñita o con pegamento o que como lo quiero con pegamento vas a coger dos para que se suelte con la mirada no por eso no lo voy a coger con pegamento a ver con que con que te he dicho yo tú no me has dicho con nada Alejandro claro porque estaba intentando decirte y no me has dejado siquiera vale con que ahora sí con un junquillo de madera finico para que cuando tú lo muevas si tú le pones una escuadra eso se va a doblar así si le pones en cada esquina un junquillo un trocillo de madera cuadradico de arriba abajo eso va a tener un pelín más de rigidez eso es lo que te estaba intentando decir muy bien cariño lo ha dicho muy bien tú tienes que dar las acciones antes de saber si luego te conviene que sea así no sé ha tenido buena idea no has tenido buena idea si yo no claro bueno pero ahora tú dices la madera con la que quieres eso es y yo te digo el resto ahora enseño el tablero ahora lo enseño a ver si lo he encontrado que esa otra terminamos discutiendo para nada porque no hemos traído las medidas algo que no suele pasar muy a menudo tengo el brazo roto y yo aquí grabando con el carro es que porque te empeñas en hacerlo todo y no y mira esta madera me encanta poner una mesa pero como ahora se ha puesto de moda pues ya no me gusta a mi también me gusta ya pues eso vamos a ver los vinilos y nos vamos ya que vamos a salir de aquí que al final no traemos la medida de la mesa y no podemos cogerla aquí hay de todo a mi es que me gusta todo que chula ya para separar las estancias pues vamos a seguir aquí seguimos vivos todavía de momento pues ya vamos para casa ¿tú te crees que eso ahora? mira que cielo mira que cielo hace pero no se aprecia cari por eso porque es negro pero no se ve ni una nubecilla así clarilla que se va a ver está como mi cabeza estrellada me habéis visto lo guapa que estoy ay divina vamos que pelo a ver dios quien te ha cortado el pelo un alguien muy importante ¿sí? ya como huele ah que rico buen azar puro y duro por aquí en algún en algún patio huele a o vendrá si de algún naranjo de algún patio pues no sabía yo ese peluquero o es bueno de lo bueno es bueno de lo bueno eh hombre me gusta me gusta a mi como que he quedado con él la semana que viene para que me eche el tinte ah si? osea es bueno por tanto el rollo y nada son las 10 de la noche nos hemos pasado por casa de la Isabelita porque me encargo un tapa poro y vamos pa casa Alejandro quiere cenar? si yo me quiero ducha ya vamos tarde igual te tienes que duchar mañana no 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 porque que la leña arde ay que me que me estoy haciendo pis la leña arde pues eso que me estoy meando desde que salió de casa mi madre que digo yo pues mientras tú te duches yo cero si si te voy a esperar yo cenar a ti no no que no es necesario ya sabes que a mi eso no me importa ya así que nada que me duche ahora brindamos porque que no he cenado eh que no he cenado eh que le he esperado a mi cari para cenar eh vamos vamos tenemos un sándwich rapidito sencillito despiro y a mañana decidiramos y aguadín como todos los días ura y armen bueno que había yo cogido la agenda por si tenía algo y había algo no hay nada de momento está la agenda libre hoy hoy está libre bien fenomenal y nada esa ha sido nuestra compra me imagino que este fin ese entre mañana no bueno entre mañana y pasado haremos lo de bueno no sé no sé para qué vamos a hacer planes cuando se pueda el día que se pueda que más de que sea lunes que viernes que sábado que jueves que ya pero digo mañana pasado le damos el vernis pues tampoco se sabe que pues eso cuando se pueda uno de los siete días de la semana ya parece que no tenemos nada y todos los días hay algo eh todos los días así está para que no para qué quieres tener tiempo libre sin usar el tiempo libre se usa y así estás todo el día ocupado pero cuando es con tiempo libre se llama hobby cuando es tiempo libre de trabajo se llama trabajo y en ese te pagan más menos poco no eso ya es otra historia me cae el moquillo porque ya está llegando aquí la logia una cosa sí que quiero decir una bien cariño que me he enterado yo porque yo arcahueteo así cuenta 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 porque la mercedes se va para barcelona en semana santa y mercedes muy bonito mercedes creo que tienes que darnos una explicación que todavía no nos has dado mercedes creo que todos merecemos un porque porque el otro día en el directo que no apareciste por cierto mercedes ahí está tu hermana se apareció se apareció de hecho de hecho dijo pilar si no recuerdo mal que ella igual se desplaza para estas zonas y dijimos bueno pues si la mercedes vive en extremadura ya hacemos algo y ahora yo esta mañana yo con mi cafelito tranquilita he dicho que a ver que se cuenta la cuadrilla me entero que tú te vas a barcelona no como vida no no sé te das cuenta como vida no que veáis como es la vida que os creéis que no pero aquí porque ustedes creen que nosotros ahí estamos despacio que no leemos que no ponemos y ya la cosa no se queda aquí lo que nos contáis lo leemos hombre todo hombre que sería si no ya hablaremos seriamente porque esto es un solo pasarlo por encima así sin entrar en material habéis abierto una veda que esto no sé yo donde va a llegar al final como siempre y como todas al final porque toda la vereda llega al final pues acaba el tonto pues acaba la vereda y normalmente se acaba la vereda eh tonto sí que es que somos muchos ay oye mira eh bueno cuadrilla que a ver lo que nos cunde mucho seguro que igual que a vosotros pero bueno mientras tanto que hacemos pues como siempre brindad con vosotros por vosotros por la vida y por nosotros tú lo de mirarnos los ojos cuando se ve brinda tú para que no te miras todo yo apoyo no no pero no es apoyar arrastro por nosotros yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo que después de tantos años no te haya quedado claro porque hay que mirarse a los ojos cuando donde está escrito eso a que hay que hacerlo donde está escrito eso bueno pues ya nos lo diré hombre ya está bien que paséis buen fin de semana simona la caballera no 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 no